Música Que caigo parado Ay huevo Puchicas, ¿verdad que vieron? Ay, yo más pendejo que estaba manejando el bus Pero ¿A que gano la puestita ahorita, papá? ¿Verdad que vieron que caí parado? A ver, ¿verdad que me hice algo el codo? Ay, me rasqué un poco, pero ¿caí parado? Usted me vio, papá, caí parado Ay, ayúdeme, papá, yo me voy a ligar para decirle que caí parado Hermano ¿Qué pasó? Caí parado, sí, caí parado Gané la plata, papá Yo le dije que caí parado, hombre Ya doy para que me pague, hombre Que caigo parado